El Parque Municipal Concejala Dolores Camino acoge este próximo sábado día 27 de abril una nueva edición del Mercado Agroecológico de la Aljarafe, una iniciativa que viene organizada conjuntamente por el Grupo de Consumo Ecológico La Recuerda, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y el Ayuntamiento de Gines y que tendrá lugar entre las 11 de la mañana y las 4 del mediodía con entrada totalmente libre. La cita pretende impulsar la elaboración y el consumo de productos ecológicos en toda la comarca convirtiendo a Gines en un referente de este tipo de productos respetuosos con el medioambiente y con las personas que podrán adquirirlos de una manera directa y sin intermediarios. Para todo ello, durante toda la jornada se dispondrán varios puestos de información, exhibición y venta de productos ecológicos procedentes de diferentes fincas y cooperativas de toda la provincia de Sevilla que acercarán a los asistentes desde verduras y hortalizas hasta quesos, frutas o aceites, pasando por vinos, productos de cosmética y un largo etcétera, todos ellos elaborados siempre de manera ecológica. A las 11 y media dará comienzo un taller práctico y gratuito de construcción de macetohuertos a cargo de Pablo José González Probost y que tiene como objetivo que los participantes puedan poner en marcha su propio macetohuerto para la próxima temporada de verano. La cita continuará a las 12 del mediodía con una mesa redonda bajo el título El Patrimonio Cultural y Ambiental y la Transformación de Nuestro Territorio a cargo de Juan Antonio Morales de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe. A continuación, Raúl Puente, Juan Cueste y Juan Manuel Blanco participarán en otra mesa redonda en este caso en torno a los huertos ecológicos de iniciativa social. Para los más pequeños también se han preparado actividades de animación infantil con el Cuentacuentos Dale Ramón a partir de las 12 del mediodía. No faltarán tampoco las actuaciones musicales que llegarán a partir de las 2 y media de la mano de los grupos Mano Verde y After Hours. Con todo ello, los asistentes podrán disfrutar de una jornada al aire libre en la que adquirir y conocer mejor una amplia serie de productos ecológicos convirtiendo a Ginés en el gran centro comarcal para la venta y divulgación de este tipo de productos respetuosos con el medioambiente.